En este vídeo vamos a ver dentro de lo que es el campo de las fugas a través de sonidos con el equipo de FAS, el M300. Podemos seleccionar distintas maneras de trabajar con él. En este caso si vamos a la pantalla de arriba, aquí pone geo, de geófono. Estando en esta posición lo que estamos haciendo es buscar la ruida, el ruido, perdón, a través de por ejemplo una campana, un trípode, etcétera. Pero este equipo es muy avanzado y además podemos dar a esta opción de aquí. Ahora cambia a PWG, que es un sistema de búsqueda a través de impulsos de agua. Es decir, con otro aparato también de este fabricante podemos generar impulsos de agua a la red y de este modo si tenemos esta opción puesta sincronizamos el ruido que va a expulsarnos el equipo de generador de impulsos con nuestra máquina. De esta manera podemos marcar muy bien el trazado de por donde discurre la tubería de una red general, pues de una calle, una agonización, etcétera. Y bueno, es muy muy sencillo para utilizarlo, se sincroniza automáticamente y nos ahorra mucho trabajo y bueno, una eficacia importante a la hora de encontrar las fugas fuera de lo que es un domicilio o algo particular, algo grande, nos viene genial esta opción.